Este ministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nos va a informar sobre esta campaña de orientación a los exfonavistas para el cobro correcto de sus aportes. Doctor Lechuga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a N Noticias. ¿Cómo está, señor Braix? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, doctor Lechuga, queríamos saber, por favor, acerca de esta campaña para el cobro de los aportes. ¿De qué manera se está brindando y si se está cobrando? Bueno, mire, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio Nacional de Defensa Pública, estamos brindando la orientación a todos los señores fonavistas para que puedan recibir la información precisa para el cobro de este derecho. Creemos que se está haciendo justicia con los fonavistas al hacerles el pago, y justamente en estas fechas donde se vienen las fiestas patrias y es muy necesario que cuenten con estos recursos. Para este efecto, hemos dispuesto que siete profesionales de la defensa pública puedan brindar gratuitamente información y acceso a Internet a todos los señores fonavistas que requieran información para poder saber si están en la lista para el cobro o cualquier otro detalle vinculado al ejercicio de este derecho. Estamos atendiendo en el Girón con Tumasá 846. Esto es frente a la Plaza de la Democracia, más estrictamente frente al Jurado Nacional de Elecciones en el centro de Lima. Ahí tenemos dos módulos de atención donde se está atendiendo gratuitamente el día de hoy y mañana, en el horario de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Muy amable, doctor Lechuga, entonces, por esta información de esta campaña para los fonavistas. ¿No? ¿No? Gracias.